Y entre la afirmación del delegado a la Secretaría de Gobernación de que no son cajas chicas las delegaciones al servicio de los gobiernos municipales o del gobierno del Estado, esta fue la reacción por parte del gobernador, dice que estos recursos a final de cuentas se gestionan por parte del propio gobierno y los diputados federales en el marco del presupuesto anual que autoriza la Cámara de Diputados. Y también hay que decirlo, es una gestión de que uno de los estados yo creo que no conoce, ahí se ve un desconocimiento de la ley de corrupción fiscal que muchos funcionarios la conocemos perfectamente, pero yo diría otra cosa, es importante decir si es la mayor inversión por el esfuerzo de los legisladores y del gobierno del Estado. Pero también fue cuestionado cómo se habrá de recibir al presidente de la República en el marco de lo que será su última visita prevista en el Estado de Durango para el día 29 de noviembre próximo, y esto fue lo que dijo el gobernador Jorge Herrera Caldera. Bueno, creo que viene a inaugurar el puente Baluarte, será presidente de México hasta el último día, y por respeto a la institución habremos de recibirlo en su carácter de presidente de todos los mexicanos. Él deja de ser el presidente, el teniente de noviembre, y hasta esa fecha habremos de respetarlo como presidente de todos los mexicanos. ¿Pero un llamado no particular ante estas circunstancias críticas? El llamado lo he hecho todos los días, hoy ahorita terminando este evento voy otra vez a Zagarpa, vamos a Gobernación, una reunión entre los cinco secretarios, me están mandando sus secretarios y directores, son de las cosas que no se deben de hacer, es el país, y si uno tiene siempre, habríamos de tener el respeto a la institución presidencial, pues ellos también deben tener respeto a la institución gubernamental, y ahorita vamos a la reunión de una propuesta que hicimos hace dos meses, y de veras, yo no le entiendo hasta ahorita, por qué tanta falta de respuesta como autoridad, es que es su responsabilidad.